¿Congresista de Estados Unidos se burla de Piqué y Clara Chía? Asegura que Shakira es claramente bienvenida. Hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmuyas y como lo escuchas, en un giro de los acontecimientos que simplemente no veíamos venir hasta la congresista de los Estados Unidos María Elvira Salazar, decidió unirse al tren y hacer un poquito de mella sobre el señor Gerard Piqué y su actual pareja Clara Chía. Y es que como todos ustedes sabrán, Shakira tomó la decisión de dejar Barcelona a España para siempre después de que supuestamente el padre del señor Gerard Piqué, el señor Joan Piqué, le mandó orden de desalojo con todo y fecha de expiración. Obviamente Shakira no se iba a quedar de brazos cruzados y como vio que ni ella ni sus hijos eran bienvenidos aquí, tomó sus maletas y se mudó a Miami. Se dice que aquí la barranquillera piensa rehacer su vida en una mansión de millones de dólares y donde tendrá varios famosos vecinos. Sin embargo, justo antes de pisar suelo estadounidense, la señora María Elvira Salazar, representante federal de Miami, envió un mensaje directo a Shakira en donde dejaba en claro que era Tim Barranquillera. Al respecto escribió, Shakira eres claramente bienvenida a Miami, esta es tu ciudad y que a otro le salpique. El tuit como era lógico imaginarse generó una gran cantidad de reacciones por parte de la comunidad. Y es que para nadie pasó desapercibido las palabras claramente y salpique. Palabras que la misma Shakira hiciera popular después de utilizarlas durante su colaboración con Visa Rap, en la cual hacía referencia precisamente a la actual novia de Piqué, la señorita Clara Chía, y utilizando la palabra salpique para hablar precisamente del padre de sus hijos. A mí tan solo me gustaría saber tú qué opinas al respecto. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Como siempre agradeciendo todo su amor y cariño, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo Junior. ¡Hasta la próxima!